Música Pasaditas las 6 y cuarto de la tarde en esta jornada lluviosa que tenemos en Río Cuarto y en gran parte también de nuestra región, momento ahora de repasar esas cuestiones que nos marcan como sociedad, como pueblo y que tienen que ver con el repaso por la memoria, la colectiva, la institucional. Por eso saludamos a la profesora Daniela Wagner, docente de Historia. ¿Cómo vas? ¿Bien? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bueno, gracias por su tiempo y por llegarse hasta nuestros estudios. Gracias a ustedes por difundir lo que hacemos diario y bueno, para eso estamos. Para que se multiplique en la comunidad. Bien, bien. Es buena esa idea. Profesora, ¿están trabajando con el archivo de la Casa de la Memoria? ¿Es así? ¿Cómo viene esto? Sí. Estamos desarrollando desde el mes pasado, abril, una práctica sociocomunitaria que involucra a docentes, estudiantes y becarios del profesor Adria Licenciatura en Historia. Estamos desarrollando actividades en la sede de la Casa de la Memoria, que está en el Centro Cultural del Andino. La Casa de la Memoria, si bien está bajo jurisdicción del municipio, es administrada por la Comisión Municipal de la Memoria, que agrupa esta comisión a distintas organizaciones de derechos humanos. Y bueno, la iniciativa surgió a raíz del año pasado, de un par de entrevistas, nuestros estudiantes que fueron a buscar información. y allí se nos planteó la necesidad de que nosotros colaborásemos con el ordenamiento de este archivo. Bueno, hemos comenzado de poco, porque el trabajo es mucho, nos va a llevar mucho tiempo, con el ordenamiento, luego la catalogación de los fondos documentales, con la idea de ponerlo a consulta pública, o sea, a disposición de investigadores, de instituciones educativas de distintos niveles, y fundamentalmente, de la sociedad. De todos aquellos que estén interesados en investigar o en buscar elementos de fundamentación para juicios que están vinculados a los temas de memoria, verdad y justicia. Bien. La pregunta por ahí es un tanto obvia, pero toda la documentación que se encuentra en la Casa de la Memoria, justamente, ¿tiene que ver con estos hechos o puede haber algún otro tipo de bibliografía o archivo que va más allá de, bueno, los años de plomo que tuvimos en Argentina? Claro. Hay una biblioteca, una sección con bibliografía. Digamos, todos los fondos que están allí han llegado por donaciones de particulares. O sea, a diferencia de otros archivos que, digamos, se originan a partir de actividades gubernamentales, esta no, ¿no? Más bien provienen de fondos, donaciones de particulares, de algunas organizaciones sociales, sindicatos. En esta instancia, la biblioteca está trabajando Susana Ticera con un grupo de colaboradores y nosotros nos estamos dedicando con el apoyo de Mercedes Brusa, que es una archivóloga. También ella fue una detenida por razones políticas, entonces está muy empapada en lo que fueron aquellos años y, a su vez, en la cuestión más técnica del archivo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que hay allí, es abundante, hasta lo que hemos visto ahora, preliminarmente, material gráfico. Hay revistas de tirada nacional, provincial, algunas locales, diarios, diarios partidarios, publicaciones, digamos, que tienen que ver con diferentes sectores políticos, los juicios a la Junta, los diarios de los juicios a la Junta, hay mucho material audiovisual, que eso, de a poco, hay gente que está encargándose de revisarlos, además, ahí hay que hacer la transición, digamos, tecnológica, porque están en VHS... De analógico digital. Exactamente, y no sabemos ahí cuánto se puede llegar a recuperar. Sí, digamos, el archivo tiene como temática todo lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, ¿no? O, digamos, ver el accionar de las dictaduras en la región, en la ciudad, en el sur de Córdoba, sobre todo desde los años 60 y 70. Pero puede haber más información sobre la coyuntura en general. Digamos, desde nosotros estamos tratando en nuestras discusiones cómo organizar criterios poner, partir desde la década del 60, lo previo a los golpes de Estado, seguir esos momentos y a posteriori, porque el tema de derechos humanos es muy amplio. Entonces, también, digamos, del 83 a la fecha, hay información, hay mucho para investigar, mucho para ordenar, y la finalidad es eso, ¿no? De volver el archivo, los fondos documentales, accesibles al público. En una primera instancia, hacer un catálogo y luego ponerlo online, para que el alcance sea mucho mayor. Facilite el acceso. Exactamente, conectarnos también con otros centros documentales, con otros archivos de la memoria. O sea, los objetivos son de largo alcance, son ambiciosos, pero, bueno, de poco lo vamos a ir haciendo. Mucha tarea, mucho trabajo, ¿no? Sí, semanalmente, estamos yendo tres veces a la semana, por las mañanas, con estudiantes de distintas asignaturas, del profesorado y de la licenciatura, con docentes también, y próximamente vamos a incorporar más estudiantes, incluso también, la propuesta ha tenido bastante resonancia en general en los estudiantes de la carrera de Historia, porque hay otros jóvenes que quieren ir a trabajar. Así que, bueno, bienvenido sea, porque más manos, más tiempo que se le puede dedicar, eso va a redundar a que prontamente tengamos algún material, como ya para ofrecer y ponerlo a consulta de la comunidad. ¿Se puede pensar en un tiempo estimado, como para ir, aunque sea en una primera etapa, ya cerrando el trabajo? Y nuestra ambición es que a fines de año, porque involucra la práctica sociocomunitaria todo este año, ¿no? Primer y segundo cuatrimestre, a fines de año, digamos, noviembre, ya tengamos la base del catálogo, después podemos organizar alguna muestra documental, comenzar también con diseño de algún taller, de alguna visita para, sobre todo, los distintos niveles escolares que por ahí lo solicitan, entonces, como ya para ir, digamos, dando un panorama de lo que podemos encontrar allí. Profesora, y con todo este trabajo que se va haciendo, y sobre todo pensando en ese destino, ¿está contemplada alguna forma de preservación del material, alguna otra manera o método de conservarlo, en definitiva, de brindarle algún tipo de contención, más allá de la que tiene por estos días? Claro, exactamente. Esta tarea a la que yo me estoy refiriendo, digamos, es, digamos, de tipo técnica, intelectual, técnica en cuanto a la catalogación y cómo lo vamos a ir ordenando, es el equipo, digamos, básicamente de historiadores con el apoyo de Mercedes, la archivóloga, del cual estamos muy agradecidos porque ella se ha brindado, nos ha transmitido su experiencia. Y en ese marco está la refuncionalización general de la casa, que ahí es donde el municipio está también aportando mucho para reciclar el edificio y para ir invirtiendo en distintos mobiliarios y cajas especiales para poder conservar la documentación. Son varios aspectos los que involucran. Uno, el edilicio, que se pudo hacer este año y bastante rápido. Segundo, la cuestión de preservación, que ahí también se requiere bastante de presupuesto. Estanterías adecuadas, hay que ver la cuestión del efecto luz, humedad, las cajas para el archivo que también sean adecuadas, el tamaño, van a tener que cuidar muchos detalles técnicos, no sobrecargar tampoco las estanterías porque eso tarde o temprano va en contra de la preservación. Y la cuestión de ordenamiento de los materiales y una más que tendría que ser más de carácter, digamos, educativo en cuanto a informar al visitante sobre algunas buenas prácticas a la hora de ponerse en contacto con los materiales, ¿no? Claro, sí. Sobre todo cuidarlos y ser lo suficientemente precavidos respecto de la importancia que tiene ese material. Totalmente, sí, sí. Y en el caso de la importancia que tiene el material, digamos, cada fondo documental a veces es irreemplazable. Entonces, si se pierde o si se daña, es muy difícil que lo podamos reponer. Profesora, tiene un valor simbólico muy fuerte, entendemos, esta tarea que están realizando porque es un tema muy sensible, ¿sí? Habla de la historia reciente en nuestro país, años muy complejos, gente que sufrió la muerte inclusive, torturas, detenciones. Bueno, todos sabemos, poco más o poco menos, lo que dejó esa dictadura cívico-militar. Insisto en esta fuerza simbólica que tiene el trabajo respecto de poner el archivo de la mejor manera posible para que todos lo valoremos, inclusive. Exactamente, sí. Esto es muy valorable en este contexto y el esfuerzo y el apoyo del municipio y de todas las organizaciones que conforman la Comisión Municipal de la Memoria en habernos abierto las puertas, confiado en nosotros como institución universitaria, como a su vez también nosotros estamos recibiendo mucho de ellos, un gran aprendizaje para nuestros estudiantes, digamos, más allá de vincular los temas curriculares con aprendizajes situados, creo que también está ese otro aprendizaje ético y de compromiso y también de sentirnos protagonistas de la historia desde el lugar que nosotros tenemos y fundamentalmente aportando conocimientos, conocimientos que obtenemos en una universidad pública, gratuita. Entonces, esa retroalimentación con la sociedad es lo que nos llena y nos alienta a seguir trabajando. Bien, claro. Por ahí la esencia también de las prácticas sociocomunitarias, muchas actividades que se realizan desde distintas materias, cátedras, en diferentes puntos de la ciudad y de la zona, inclusive con ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Además, también el otro paso es poner en diálogo este archivo con los otros que existen en la ciudad. Nosotros como historiadores frecuentamos el archivo histórico municipal, está el archivo franciscano, el archivo del seminario, o sea, archivos públicos, archivos privados, cada uno con sus temáticas particulares, pero es una buena ocasión también de que podamos dialogar desde los fondos documentales que tenemos, ¿no? Perfecto. Profesora, muchísimas gracias. Más cerca de fin de año. Yo agregaría otro cosito más, que también todo aquel ciudadano que considere que tiene en su casa material, fotográfico, diarios, revistas, testimonios, lo que sea, que lo esté acercando a la Casa de la Memoria para ser bien recibido, porque justamente ese fondo existe gracias a las donaciones, gracias a ciudadanos que han sentido que eso que ellos tienen puede ser útil. Entonces, realmente esperamos contar con esas donaciones. Perfecto, es bárbaro. Está muy buena esa convocatoria también. Le decía recién, más cerca de fin de año, por ahí vamos a ir viendo, haciendo una consulta respecto de cómo avanza el trabajo para invitarla nuevamente a este espacio. Bueno, cómo no, sí, o visitarnos en la Casa de la Memoria y poder apreciar parte de los fondos documentales que están allí. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Así charlábamos con la profesora Daniela Wagner, una docente de Historia de nuestra universidad, quien junto a un equipo están trabajando en lo que es el archivo, nada más y nada menos que de la Casa de la Memoria de nuestra ciudad. Hacemos ahora una pausa en la tarde de UNIRIO TV. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!